Felipe Carrillo Puerto, Infocro. Se roban un auto sin darse cuenta que había un menor adentro, afortunadamente la oportuna intervención policíaca permitió recuperar al niño. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, a las 14 horas, se recibió en el número de emergencias 911 el reporte del robo de un vehículo con menor de edad dormido en la parte trasera. De inmediato se inició el operativo de búsqueda con los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Según el reporte, fue sobre la calle 73 con calle 66 de la Colonia Martínez Ros en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde se realizó el robo de un automóvil la veo. El propietario entró a una tienda a realizar una compra, dejando las llaves pegadas, por lo que el presunto delincuente no se dio cuenta que en el interior llevaba a un menor de edad dormido. Al sentirse perseguido por las autoridades, abandonó el auto y se dio a la fuga. Búsqueda de forma inmediata se activaron los protocolos policiales para la búsqueda del presunto delincuente. La dependencia pidió la colaboración de la ciudadanía, para que, en caso de contar con cualquier información que ayude a dar con el paradero responsable, se comunique al número de emergencias 911 o de manera anónima al 089. ¡Suscríbete al canal!